hola qué tal cómo están jocifer y estamos en disney heroes battle mode y vamos a acabar con la campaña de amistad de maui ingenio así que vamos allá vamos allá vamos allá aquí está episodio 7 el deseo de un milagro son enemigos del nivel 59 de tres estrellas color púrpura nada mal apenas maui termina de eliminar a los últimos infectados el género advierte que esto que está planeando usar la fábrica para hacer el mal victoria cuando maui se entera de que el villano metálico lo engañó le lanza una mirada asesina so se ríe localmente como con la piedra en la mano muere botarda victoria sor abre con rapidez las puertas principales de la fábrica los infectados comienzan a llegar de a montones no se muere la loca que no se muera la puerta sobrevivió sobrevivió el día más para apuntarle al mal usted eso un ataque de bostezos por qué los héroes unen fuerzas para luchar contra los infectados que se aproximan ¡Listo! ¡Victoria! Tu amigo subió de nivel 11, genio, aprendiz y no dijeron nada, bueno, Episodio 7, justo cuando los infectados están a punto de superarlos aparecen algunas caras conocidas a las puertas de la fábrica. es el cerebro de metal si tú un supervilleno de juguete no no necesitamos tu ayuda humanos de miniatura ayudarte nunca estamos llenos de azúcar y listos para disfrutar de frustrar tus malvados planes vamos a debemos ayudar a maui y el genio manos en miniatura un héroe de la ciudad ok las iban de lópez se encargan de los infectados al otro lado del depósito mientras maui y el genio mantienen su posición ahora si tenemos el equipo completo y esto en teoría entre comillas debería ser rápido muy rápido y muy fácil más fácil de lo que ya es no 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 Manolo Perl derriba a algunos con su pistola de gaseosa y el genio se deshace de un par que está por atacar a Dash Tenemos que usar la primera caída en la botarga de la Glocas Manolo Perl golpea su enorme paleta contra un bruto para liquidarlo Mientras Dash mantiene a algunos necrófagos en raya Bien que cosas van que triste pero bueno ni modo los cuatro logran deshacerse rápidamente del resto de los infectados ¡Victoria! ¡Otra vez lo mismo! ¡Challenge! ¡Challenge! Bueno Maui se dirige hacia Zorg Furioso Zorg logra alejarse rápidamente jurando que volverá otro día para apoderarse de la ciudad ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Disco de recuerdos desbloqueado escenario del mundo bien dicen en el nivel 1 aumenta poder de habilidad y puntos de vida más bueno se vuelve más tan que el señor maui y mordida de tiburón de tiburón roba un 20% más de la energía del objetivo cuánto de puntos de vida máximos que son los que me interesa un poco un punto a que rayos un punto tanto no para para otra vez listo nivel 55 no creo es que genio creo que está muy bajito si no ve el 95 ok bueno por el momento lo voy a dejar por aquí nos vemos en la próxima que no se cual sería pero si ustedes quieren dejarlo en los comentarios lo voy a tomar en cuenta ya ven subió a 7.642 el poder de la habilidad y 2.140 puntos de vida máximo así que estas son las estadísticas finales entre comillas comillas de Maui Maui es un semideos y un héroe del hombre y la mujer que usa su gancho para cambiar de forma ok bye bye